Y mi banda toca el rock y lo demás cuando lo pido Sabemos bien que aquí hacer de todo lo exigen y es un rock chiquillo Un sabor más bien latino, esta música es esperanza Esta música es pasión si es como un tren que ha pasado Con un cargo de emociones nos pasó en la estación Pero dormíamos sentados y mi banda toca el rock Porque nos ve y porque no puede y porque falta reír Por correr tras su quimera y no despierte No, todavía no y no nos pare No, todavía no y mi banda toca el rock y cambia cada cuando lo piden Desde que entras el mismo casi siempre lo exigen No, espera en la colina con la música latina Nos verán también bailando y mil vueltas van buscando Nos espera en la frontera con el auto bloqueado Más el rock habrá pasado y la música ha llegado Es un rock chiquillo, un sabor más bien latino Y así su pasaporte lo seguimos corriendo fuerte Que penetra en los muros, hace brecha en la puerta Hasta el fondo él te dice que tu alma no está muerta Y no despierte No, todavía no y no nos pare No, 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 todavía no Y mi banda toca el rock Es una eterna salida Llega bien en ondas medias Y en frecuencia movilada Es un rock chiquillo Un sabor más bien latino Esta música es esperanza Esta música es pasión Si es como un tren que ha pasado Con un cargo de emociones Nos pasó en la estación Pero dormíamos sentados Y mi banda toca el rock Porque no ve y porque no puede Y porque falta reír Por correr tras su quimera Y no despierte No, todavía no Y no nos pare No, no, todavía no Y no despierte No, todavía no Y no nos pare No, no, todavía no No, todavía no Gracias.